La primera persona que vamos a invitar a este escenario es una joven, talentosa y consagrada artista argentina, Soledad Pastoruti. Y uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón que se echan detrás de la puerta Me tienta a su merecer como las muertas Que el viento arrastra ya o aquí Que sonríen tristes Si nos hacen que Lloremos cuando Nadie nos ve No se hacen que Lloremos cuando Todos Nos ven No, no, te quedas, te quedas Aquí, aquí, ven Tengo preparada mi silla especial del bar Si quieres, consume La verdad que lo necesito Sí Dele, dele Dele, dele Aquí me quedo No sé Sí Gracias.